Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos a mi canal Pues sí chicos, como lo vieron en el título de este video, hoy estamos de manteles largos Bueno, para los que no saben qué significa esta expresión es de que hoy estamos de fiesta Sí, la verdad, ¿por qué? Porque pues bueno, hay que celebrar los triunfos, hay que celebrar Lo que trabajo nos ha costado para seguir motivándonos Pues sí chicos, como lo vieron en el título, estoy cumpliendo 5 años en las tierras europeas Ah, la madre, el tiempo pasa de volada, Dios mío Recuerdo cuando salí por primera vez, cuando era un pequeño bebé de... Ay, no creo que tenía 21 años o algo así, la primera vez que pise el continente Y la primera vez que vine, yo dije, wow, yo quiero vivir aquí, yo quiero hacer mi vida acá Yo quiero trabajar por acá, quiero estar aquí Y pues bueno, los sueños se cumplen, la verdad, si a veces uno como que se esmera y trabaja para lograrlo Eso la verdad no es mentira chicos, cuesta cumplir los sueños Cuesta subir la cuesta A ver si entienden esta referencia, dejen en el comentario si la entendieron Bueno chicos, pues para no hacerla tan larga, el día de hoy pues decidí, por qué no, contarles Pues qué tanto pinche haces allá wey La neta sí, a ver, pues 5 años no los puedo resumir en una plática de 5 minutos ni de 10 minutos Pero voy a hacer lo posible para contarlo Todo comenzó, la verdad, por ahí del 2018, no, 2017 La primera vez, o sea, mis planes han sido, bueno, todavía están allí como que en la bucket list Que todavía no lo he cumplido, pero no sé, puede ser en un futuro, no hay que spoilearnos Pero bueno, mis planes eran en un principio irme a Alemania porque yo estoy enamorado de ese país Se abrieron unas convocatorias para que la gente fuera a aprender, bueno, aprender Para que fuera a enseñar el idioma a este país Solo que pues el destino quiso que pues esa convocatoria se anulara Y pues nada más quedaba la convocatoria para venirse a Francia Entonces ahí es donde pasó mi primer estancia acá en Francia Bueno, la segunda porque la primera fue como de un curso de francés hace un millón de años Y pues ahí fui seleccionado, me gané esta beca para poder venir para acá Y yo enseñarles clases a los niños en las escuelas primarias La verdad fue como que mi experiencia profesional, mi primera experiencia profesional aquí en Francia como trabajador Y pues conociendo un poco como que como se pasan las cosas de este lado profesional Y estando en otro país El programa se llama Asistente de Idioma Y está como que organizado por la Secretaría de Educación Pública y Relaciones Exteriores Por ejemplo de México y de otros países Porque yo conocía muchos asistentes también que venían de otros países Latinoamérica, de Estados Unidos, de Reino Unido Creo que de Brasil, no me acuerdo Ya tiene mucho tiempo Y bueno, en fin La convocatoria para Alemania se canceló Y dije, no, pues yo no me voy a quedar aquí Yo voy a postular para irme a Francia Y pues bueno, esa vez estaba así como, ¿sabes? Los americanos cuando abren la carta de que fuiste aceptado en tal universidad Yo recibí como que el correo de que fuiste aceptado Y yo, ¡Dios mío, Dios mío! Pues ya que me di la llorada de mi vida Porque estaba súper contenta y feliz Y pues bueno, esta... La verdad no estoy al corriente como se pase actualmente Voy a hacer un video de esta beca, de este concurso, vamos a decirlo Si ustedes quieren lo voy a hacer Y pues ya después verán el link aquí en un futuro Pues bueno, gané esta beca Y pues me pagaron el viaje El seguro de vida Y pues obviamente estando acá como trabajador Pues me iban a pagar Iba a tener un salario fijo, ¿no? Ahí fue donde hice mi primera estancia Y yo fui elegido para ir a un pueblito Cerca de Toulouse Entonces me quedé ahí en Toulouse La verdad, este... Encontré finalmente dónde vivir en Toulouse Ya a ustedes... Ya les he platicado Con otras experiencias de mis amigos Y propias Lo difícil que es encontrar dónde vivir por acá Siendo... Aún la agregas más complejidad Siendo extranjero Ese fue como que mi primera... Mi primera estancia Acá Pues bueno, obviamente me encantó estar de este lado A pesar de que no era el país de mi sueño A pesar de que no era mi objetivo estar por acá Dije, pues vamos O sea, una cosa te puede llevar a otra Y pues yo lo que hice Fue de que decidí aplicar para unas maestrías Ahí en Toulouse O igual en París O en otras ciudades Pues la verdad, yo París siempre le está Siempre le había tenido miedo La verdad Muy verdaderamente Yo le tenía miedo como que a París O ciudades más grandes Y pues aparte ya estaba en mi zona de confort Saben, o sea, Toulouse ya Lo había conocido Tenía como que referencias Tenía conocidos Dije, bueno, ok Vamos a aplicar aquí en Toulouse Y pues ya chicos, apliqué Y al final, ¿qué creen? Spoiler alert Sí, fui aceptado Y pues bueno, obviamente Pues ya dije Bueno, vamos De aquí es De aquí es el camino Ya conoces la ciudad Va a hacer esta maestría Que de alguna manera Mi maestría estaba ligada Con lo que yo estudié Yo en México Hice una licenciatura en idiomas Yo en México era profe de idiomas De hecho Y pues la experiencia Que yo había tenido como profe Pues me ayudó a ser seleccionado Con esta beca, ¿no? Y pues ya de ahí Mi maestría se llama Lenguas Extranjeras Aplicadas Con la especialidad en comunicación Entonces dije Bueno, vamos a darle O sea, yo tenía miedo chicos Les voy a decir por qué De una Era la maestría totalmente en francés O sea, obviamente tenía cursos de inglés Pero como inglés como profesional ¿Saben? De que no de que Vamos a aprender inglés Sino que vamos a Hacer como que tipo Oratorias Vamos a hacer como tipo Cómo expresarse Cómo Hacer ponencias ¿Saben? Y hacer proyectos Obviamente en inglés Ya para mí ya no era un desafío Porque pues o sea Inglés ya sabía Ya les voy a compartir también Mi experiencia con la maestría Y también les voy a hacer otro video Y los voy a dejar por acá El link también en un futuro De que cómo se hace una maestría por acá Qué es lo que hay que hacer Etcétera Déjenme abajo todas las preguntas Que se les vayan ocurriendo Agarran una Un lapicito Una nota de papel Y escriban Díganme jefecita ¿Cuántos se los pongo para llevar? Pues sí chicos Entonces ahí es donde dije Voy a hacer la maestría por acá Para eso obviamente tuve que hacer Otros procesos también administrativos Yo en ese entonces Como era parte de la convocatoria Que yo hice De la beca Yo había afirmado Cuál de que yo tenía que regresar a México Yo ya había sido aceptado Para la maestría Entonces nada más me faltaba Tramitar mi visa de nuevo Porque tuve que regresar a México Estuve allá como Tres meses o cuatro No recuerdo En lo que se me hacía la visa y todo Para poder regresar Y pues bueno Obviamente ya regresé En septiembre Donde Cuando empiezan los cursos De hecho No me acuerdo si empezó En septiembre directo O en octubre Creo la primera semana de octubre El mejor mes del año Huevo Es que se me sabe El norteño de veras O sea a veces digo Yo no soy de O sea yo no Yo no tengo acento como del norte Pero de repente Sí la verdad Pues bueno chicos Entonces se llega Mi segunda estancia Mi segunda estancia Acá en En Toulouse Esta vez Obviamente la maestría Es de dos años Ya le hago así Ya no le hago así Ya me estoy haciendo europeo Chicos ya Ni modo Y la que soporte Y pues bueno chicos Entonces yo empecé Mi maestría Me quedé ahí Dos añitos más La verdad Se pasó súper mega rápido Fue una experiencia Uff Honestamente La verdad La sufrí mucho Honestamente Fue de que Una de las experiencias Más fuertes de mi vida Obviamente Como en México Nosotros estamos acostumbrados Vas a terminar la licenciatura Y después Trabajas Ganas experiencia Y después te vas Te vas a hacer la maestría ¿No? Y acá no Acá terminas tu carrera Y luego Luego empiezas así en caliente La maestría Entonces todos Tenían como 21 años Y yo de que Ya tenía como 26 Creo No recuerdo Entonces de una Ya era la edad De dos Ellos ya habían estudiado eso Y tenían background En el En el domen En el En este En esta área ¿No? Yo no O sea Yo pasé de ser maestro A hacer publicidad Entonces la verdad Fue una experiencia Súper difícil Enriquecedora Y hermosa Al mismo tiempo Ya les estaré contando En el video Que les digo Que voy a hacer De ahí chicos Se pasaron dos años Ya con eso Ya tenía como 3 acá El cuarto año Fue un El año donde hubo El COVID O sea La neta Estuvo como bien borroso Este capítulo De nuestras vidas Y yo creo que No soy el único Que le pasó a eso La verdad Ese año Estuvo como que Bien raro Pero bueno Para mí fue aún más difícil Porque yo tenía todavía Que Que encontrar un trabajo Para yo poder Prolongar mi visa Ya saben Esas pinches historias De inmigrantes Uff Los que vivan En el extranjero Me van a poder confirmar Lo pinche difícil Que es todo Esas cosas Estrés A veces ni duermen Ni nada Pero bueno Al final saben las cosas Porque tú quieres Porque te lo propones Y porque No sé Allá arriba hay alguien O en el universo No sé El que quiere puede Decían Pero a veces El que quiere Se le abren las puertas Just saying Y este Pues bueno Al final Pasó ese año Y yo estaba De que wey Ya se me va a acabar La oportunidad Para estar por acá Gracias a Dios Encontré La empresa En donde trabajo Yo actualmente Y pues ellos Me ayudaron Vamos a decirlo De alguna manera A hacer unos papeles De hecho Que me permitían Yo O sea Prolongar mi visa No es como que El Wow El super mega trabajo El mundo Estoy agradecido Estoy agradecido Con la vida Con Dios Con el universo Con todo Con todo en sí Con todas las energías Que se involucraron Y que se gastaron Para llegar ahí Porque pues Gracias a Dios Estoy por acá todavía O sea Tengo un techo Donde vivir Tengo para comer Tengo para de repente Darme mis lujecitos Este Y pues Nada chicos La verdad Estoy muy agradecido Por este trabajo Estoy trabajando Para los seguros Entonces Era como que Nunca en mi vida Llegué a pensar Bueno que de hecho De hecho Parte de estos cinco años Chicos Obviamente La vida no es gratis Yo trabajé Los años que estuve acá Como estudiante Tenía como empleos De medios tiempos E hice cosas Que nunca en la vida Llegué a imaginar O sea No es por despreciar Los puestos de trabajo Todos los trabajos Son maravillosos Y obviamente Lo que más importa Es poder tener dinero Y poder salir adelante ¿Saben? Estuve trabajando Como cajero Estuve trabajando En En un hotel Como recepcionista Estuve trabajando También en bares En Como un restaurante Y este Cuidando niños También Y pues nada Chicos La verdad O sea Es una experiencia Súper enriquecedora La verdad Estar lejos de casa A veces duele Pero al mismo tiempo Te motiva Para salir adelante Porque no hay vía No hay vía En el que no piense En mi familia En el que no piense En mi mamá En mis tías En mis primos O sea En todo ¿Saben? Pero al mismo tiempo Es algo que te mantiene Motivado Porque o sea Tú sabes Ellos saben Que tú estás siendo feliz Ellos saben Que a pesar de que La distancia Este Es muy 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 larga Y de que pues Económicamente A veces no se tiene El dinero Para Para podernos Vernos muy seguido Pues sabemos Que el apoyo Incondicional Siempre está De la familia Me estoy poniendo Un poco Melancólico Yo Estoy agradecido Con la vida Con todas las personas Que he conocido Chicos A lo largo De estos cinco años O sea Se los juro Que yo he conocido Gente maravillosa Gente maravillosa Que me ha podido Brindar la mano Que me ha enseñado A hacer muchas cosas Que no me han dejado Solo Y que Pues no sé La verdad He sido muy Como bendecido En ese sentido No sé si es mi carisma O lo que sea Pero las personas Vienen a mí Y me han podido ayudar Y me han podido Escuchar cuando estoy mal Me han podido Me han visto En las malas Y en las mejores También Entonces Estoy muy agradecido Para todos aquellos Que están viendo Mi video Les mando Un fuerte abrazo Un beso Y pues Si en algún momento Ya la vida No se paró Pues fue por algo Y pues Les agradezco Lo que me enseñaron Lo que yo les enseñé Es totalmente Con el corazón Pues Espero que la vida Les esté yendo Muy bien Porque lo merecen Muchas gracias Bueno pues Ya para no ponerme Melancólico La neta Tengo que pensar En cosas súper felices Como las cosas Que he hecho Últimamente Los viajes Que he hecho La comida Uy Dios mío Es que a mí me encanta comer Me encanta La tragazón Señor Estos cinco años Los agradezco Con el universo Con la vida Con Dios Con las energías No tengo aquí Una copa de vino Pero estoy tomando Una cervecita Que me gusta mucho De hecho Esta es como Una cerveza belga Este Y pues Para celebrar ¿No? La verdad Porque hay que celebrarlo Porque la verdad Cuesta Cuesta Bueno chicos Pues muchísimas gracias O sea Si se quedaron Hasta el final De este video La verdad Les agradezco Yo sé que a lo mejor Mi vida no es tan importante Para ustedes Porque para mí sí O sea Es mi vida Pero pues Espero que se hayan Como que Inspirado O que por lo menos Divertido un poco No les he contado Todas las experiencias Que han pasado Pero muy próximamente Estaré Compartiéndolas Y pues si ustedes Tienen como que Alguna pregunta De las cosas Que yo he hecho Por acá En Francia Que tengan que ver Con las visas Con las estadías Con los trámites No duden En escribirme Dejen acá abajo En la cajita de descripción Las preguntas O envíenme Un inbox En Instagram Abajo está Mi Instagram Para que me envíen Un DM Bueno De todo lo que yo he aprendido En estos cinco años Es en verdad A no rendirse A creer en sí mismo A ser paciente Y en verdad Créanme Que es como que Muy cliché Y todo Pero créanme Que si quieres Siempre vas a hacer algo Siempre vas a hacer algo Para lograrlo No importa cómo Pero lo vas a lograr Simplemente sigue queriéndolo Sigue anhelándolo Y la verdad No sé cómo No sé cómo Pero en verdad Se los juro Que algo va a pasar Una persona va a llegar Y les va a ayudar Una puerta esa va a abrir Y les va a dar un trabajo El viento de la Guadalupe Y de la rosa de Guadalupe Les va a llegar Y se va a cumplir Chicos La verdad No tengan miedo O sí, sí, sí Tengan miedo Pero hagan las cosas Con todo y miedo Yo cuántas veces No he tenido miedo Y aún así Me he animado a hacer las cosas Y eso siento que es lo que Más he ganado en la vida Como que Las experiencias En las que yo he tenido miedo Y me he arriesgado Son las que más cosas Enriquecedoras Me han dejado Bueno chicos Pues este es el final del video Muchísimas gracias En verdad Como lo dije Anteriormente Por haberse quedado Hasta el final No duden En dejar Un pequeño like A este video En compartirlo Si quieran A sus amigos A sus seres queridos Y pues dejen aquí abajo En los comentarios Las preguntas que tengan Nos vemos en otro video Chicos Au revoir Chau Chau